Justicialismo peronista, la voz del pueblo de Perón. Bueno compañeros, nuevamente estamos en un bloque más, segundo bloque de justicialismo peronista. Vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada respecto al enorme desafío de la educación popular. A ver, ¿qué es esto de educación popular? Vamos a desglosarlo un poquito en estos bloques que nos quedan, porque es importante saber de qué estamos hablando. La escuela pública, la radio y la TV, por eso es muy importante, como decía Fray Beto, vamos a escuchar el audio, de que la militancia es práctica, es praxis pura en los territorios humanos, en la geografía, en el movimiento, que es esto que llamamos en el peronismo antropogeografía, geografía humana. Estos son los territorios, no existen los territorios geográficos de las casitas y las calles, existen los seres humanos, calle por calle, casa por casa, persona por persona. Si no llegas a la persona, no hables de territorio, porque no existe, ¿sí? Por eso le digo a la escuela pública, la radio y la TV, en YouTube, y comunidad política de la educación joven, la construcción popular del hábitat político, la construcción popular del hábitat político, la educación popular del poder popular, el hábitat político del poder popular. Compartimos algunas ideas y desafíos que enfrentan el quehacer político debido a nuestro grave déficit de educación popular política, o sea, al alfabetismo político grave y agudo. Y en la coyuntura en que vivimos, intentamos con ello motivar la imaginación, el interés de quienes evocan, la vocación política, aquellos que discuten en la casa, en familia, o en el bar, o en el club, la situación política del país, si uno hablan de mi ley, pero en base a no tener fundamentos filosóficos, ideológicos, que es lo que nutre el criterio de la reflexión y el debate, ¿no? Son reflexiones que compartimos con la emergente traza que dejó y realizó y construyó Juan Domingo Perón. Cuando puso en marcha la preparación humana de la etapa doctrinaria de la revolución justicialista, desde el 4 de junio del 43 al 17 de octubre del 45. No fue para sentarse en la Secretaría de Trabajo y Previsión y recibir a los dirigentes sindicales, eso es un verso. Perón se desarrolló 2.793 plenarios con la gente, en todo el país, más los 100.000 predicadores que produjo ese proceso, la etapa doctrinaria que es la preparación humana y técnica del proceso político. ¿En qué se basa la preparación humana? En que los compañeros vayan constituyendo una casa peronista con un banco de ideas, donde los vecinos van depositando en plenarios, dialogando, no debatiendo, porque acá no hay nada que debatir. Todo el mundo sabe cuál es la prioridad que hay que llevar adelante, la prioridad política del barrio. La prioridad política del barrio, ¿quién la conoce? Los vecinos, los que viven en el barrio. Puede ser una variada, yo no sé cuál es la prioridad política de mi barrio. Si es el trabajo, si es la violencia de género, si es la crisis alimentaria, si es la inflación. No conozco, no conozco, saben por qué, pero ¿cómo lo vas a conocer? No porque no me junté con los vecinos del barrio. Y cada uno llegó con su idea escrita en un papel, y en un plenario debatimos cuál es la prioridad. La primera prioridad, la segunda prioridad, la tercera prioridad, la cuarta prioridad, la quinta prioridad, la décima prioridad, y podemos llegar a la trigésima prioridad del barrio. Pero, ¿saben quién determina la prioridad? El conjunto social. Porque de forma individual, Franco, no hay ninguna conquista que alcanzar, ¿eh? En cambio, en el bien social común, de una comunidad organizada, ¿sí? Sí, tenemos todos prioridades, sabemos, cuando nos vamos del plenario, ¿detrás de qué tenemos que ir en primer lugar? En segundo lugar, en tercer lugar, hasta el décimo, sexto lugar. Pero todos tenemos una sola unidad de concepción detrás de un objetivo. Y no una cacofonía de monos gritando, ¿sí? Pero dando la satisfacción, no sabés las cosas que dije. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es el debate? Si el agua moja, si el cielo es celeste, si no sabemos cuál, no podemos juntarnos para determinar cuatro monos locos, ¿cuál es la prioridad de nuestra vida en comunidad, en conjunto? ¿No saben la inseguridad que hay en González Catano, en La Ferrere, o en Lanús Este, en Monte Chingolo, o en, no sé, en Villa Domínico, en Avellaneda, no sé, en Camete, en Mar del Plata, en Monte Caseros, en Corrientes, en Perico, en Perico, en Jujuy, no sabés, no sabés, no sabés, en Comodoro, Rivadavia, pero cuál es, cuál es si no te juntás con el, no con el otro, porque son dos, si te juntás con el otro, son dos nada más. Estoy diciendo de juntarnos con el pueblo, con todos, darnos un abrazo y juntarnos con el pueblo, un abrazo, juntarnos, juntarnos con el pueblo para saber, determinar cuál es prioridad, no discutir qué es lo que hizo mi ley, a mí qué carajo me importa, saber lo que pasa en el barrio, che, qué realmente necesitamos en el barrio, qué necesitaríamos en el barrio, vos qué opinás, y yo creo, y bueno, porque no lo escribís en un papelito, y armamos un banco de ideas, de ideas, proyectos, que si las ponemos a trabajar los vecinos, por ahí mañana se convierte en un programa de políticas públicas, de lo que sea, no, porque cuando hablo de políticas, no estoy hablando de obras públicas, cuando hablo de políticas públicas, a veces la gente asocia el puente, la avenida, no, no, políticas públicas son todas las inherentes a tu vida, porque vos formas parte del Estado Nacional como sociedad argentina, y yo creo que toda sociedad tiene una política en común, por eso se llama pública, ¿sí? ¿Ok? Son reflexiones que compartimos en la emergencia atrasa que realizó Juan Domingo Perón, cuando puso en marcha la preparación humana de la etapa doctrinaria de la revolución justicialista, entre el 4 de junio al 17 de octubre, dos años y medio, en la provincia de Buenos Aires recorrió 32.742 kilómetros, e hizo 2.693 plenarios con la gente, donde recibió la demanda política de cada grupo poblacional, entonces supo dónde hacer un plan de vivienda, dónde instalar una fábrica, dónde hacer un puente, dónde hacer un aeropuerto, dónde hacer un hospital, un policlínico, cómo vas a adivinarlo si no sabés cuál es el criterio a seguir, ¿de dónde sacás el criterio social? De la sociedad. Como gobierno sos un administrador del Estado, ¿y qué es el Estado? La sociedad argentina. Ah, sí, sí, ¿no? Y sí, es así. Para que el pueblo, que es la génesis destinataria o final, el alfa y el omega del poder político, se involucrara y protagonizara la acción política de esa revolución. ¿Y qué es una revolución? Un cambio de sistema. El sistema A por el sistema B, o el sistema B por el sistema C. Pero es un cambio de sistema. Y cuando hablo de sistema, de vida. ¿Sí? Se involucra y protagoniza la acción política que es esa revolución, ese cambio, ¿no? El extraordinario, pero cambiamos el barrio, cambiamos la ciudad, cambiamos el municipio, cambiamos la provincia, la nación. El extraordinario fenómeno humano de construir, y previamente a constituir un gobierno, la propia doctrina política de esa futura toma de poder como plan de gobierno, para ejecutar todos los sueños y esperanzas convertidos en programas y planes que constituyen los actos de la acción de gobierno. Precisamente, esa construcción popular del hábitat político, del poder público y social, solo fue posible gracias a una fuerte impronta de educación popular, ¿sí? La educación popular, política, de encuadramiento político, ocurre en esto que llamamos topografía, en la geografía humana, en el barrio, entre la gente, ¿sí? Pues digo, precisamente esa construcción popular del hábitat político, del poder político social, solo fue posible gracias a una fuerte impronta de educación popular, pero formó 100.000 predicadores, 100.000 predicadores. ¿Y cómo lo hizo? Iban a militar, y cada tanto pasaban por la estación de servicio, que la escuela superior peronista, hacer los cursos, una vez por semana, dos horas, tres horas, lo que sea. Después eso se institucionalizó, y yo cursé 36 materias en la escuela superior peronista, una carrera de ciencias políticas de 36 materias, y nos recibíamos y nos especializábamos en conducción política. ¿Por qué te especializabas? Y porque el cirujano estudia medicina, y cuando se recibe se especializa en cirugía, en cómo usar el bisturí. Entonces la conducción política de la doctrina peronista, es como es el bisturí del cirujano. Si no te recibís de médico, no puedes usar el bisturí. Si tu profesión fue arquitecto, ¿cómo usas el bisturí? Usás el plano para diseñar construcciones, o el ingeniero, bueno, lo que sea. Pero digo, la doctrina peronista en la conducción política, son las formas de ejecución ideológica del proceso político, que se conduce con la ideología aplicando la doctrina. Y la aplicación de la doctrina es equivalente a la aplicación del bisturí que usa el cirujano. ¿Se entiende? Precisamente, esa construcción popular del hábitat político y social, fue solo posible a la impronta de la educación popular. Adoptó las formas de escuela superior, de conducción política, de escuela superior de gobierno y administración pública, para formar a los muchachos, y a las chicas. La multitudinaria emancipación de la ignorancia supina, en la que estaba sumergido el pueblo argentino, fue la realizadora de la única independencia económica, la única soberanía política, la única justicia social, que tuvimos argentinos en los gobiernos de Perón. Después, olvídate, porque la ideología y la doctrina de esta gente es otra. Esto va por la inclusión social, por el movimiento nacional y popular, es otro criterio. Es un socialismo barnizado de peronismo, pero no es peronismo. Fue también el mayor genocidio cometido al proscribirse su continuación, con el golpe de Estado en 1955, la derogación de la constitución justicialista en 1956, apoyada por quienes, por la mayoría de los partidos políticos, no por la dictadura. Partidos políticos antipopulares, anti-humanistas y anticristianos. ¿Por qué no? Que representaban la voluntad de la minoría argentina. Fue el plan con íntes, el plan de conmoción interna del Estado, escrito por la Junta Consultiva Nacional, donde tenían Nicolás Repeto, Américo Yoldi, Pablo Covde Vila, Alicia Moro de Justo, Julio Noble, dueño de Clarín. Se juntaban todos ahí, a defenderse del peronismo, del pueblo peronista, en plena revolución. Tuvieron que hacer un golpe de Estado para parar la revolución, si no la paraban ni con bolsa mojada. Porque el país crecía al 12% la industria y al 10,9% el Producto Bruto Interno. Buscaban en todo el mundo ese índice a veces a uno lo pudo producir. Bueno, el plan Corintes fue el apéndice del plan Cóndor, que aplicó la Escuela de las Américas, con todas estas ratas políticas y militares educadas en las Escuelas de las Américas del Pentágono americano. Y también fue el apéndice de la AAA. La ciudadanía argentina de lucha anticomunista, no. La AAA fue el Estado Mayor Conjunto de Inteligencia Operativa de las tres Fuerzas Armadas. Por eso llamamos AAA. Que además de reunir los comandos de Inteligencia Operativa, los que van con fierro, a buscarte a tu casa, también reunió a las cuatro fuerzas federales, Gendarmería, Policía Federal, Policía de la Náutica y Prefectura Naval Argentina, y a las policías provinciales. Les llamaban D2 a los departamentos de aplicación de esta basura que mataban gente y hacían desaparecer gente. Esa fue la AAA. Entonces, los boludos que dicen que eso lo conducía a López Riga, por favor, que revisen los papeles. Y se ajusten a la historia. El último comandante que estuvo se llamó Francisco Manrique, Francisco Paco Manrique, y cuya mano derecha el Ministerio de Administración Social durante el gobierno de la NUCE fue David Graver. Entonces, después les cuento cuál era la conectividad entre la AAA y Montonero. Acá, boludos hubo siempre, pero vivo también. Y bueno, obviamente que fue también la génesis de esto, fue el decreto de ley 4161, ¿no? Todas las proscripciones al protagonismo popular del poder político que instituyó como revolución al peronismo. Fue también la mayor preocupación de Perón en sus últimos años de vida. Pero la deshistorialización del tiempo, es la educación popular debemos aprender a colocar los conceptos en un lenguaje plástico, es decir, ni que sea una piedra que no lo entienda nadie, ni tampoco líquido que nadie le devola. Existe un principio sagrado, no se trata de que el pueblo entienda lo que hago, sino que vea lo que hago. O sea, y vuelvo de vuelta al evento de Matanza. Si el pueblo ve lo que hago, ¿cómo va a creer que es el peronista, no? Si no logramos transformar el concepto de metáfora en imagen, seguiremos hablando de un lenguaje ajeno y corremos el riesgo de llevar al pueblo a usar un lenguaje intelectualista. Digo, no se puede vivir en permanente campaña publicitaria para decir esta es la conducción política que tengo. No. No, porque te equivocás, amigo. Otro principio de la educación popular es la necesidad de tener un tendedero donde se puedan colgar, ¿sí? Los hechos nuevos de tipo histórico. Que cambian, modifican cada minuto de un minuto distinto al anterior, ¿sí? El tendedero es la percepción del tiempo como historia. El quehacer político diario de los hechos nuevos constituye el parámetro dominante de la revolución que transforma estructuras y modo de pensar, pero también de sentir del pueblo argentino dentro del proceso político. Es un hecho que existe en civilizaciones, tribus y grupos que no tienen la idea del tiempo como historia, como pasó con los antiguos griegos, para quienes el tiempo era un ciclo, pero no era hora, día, minuto, ¿sí? Pero todo el tiempo es el quehacer político que constituye una geografía que cambia día tras día, hora tras hora, minuto por minuto. Y que tiene movimiento que se llama antropogeografía o geografía humana en movimiento. Es la antropogeografía del proceso humano y técnico que es la historia en la ciencia política, la historia en movimiento. La historia entonces es la geografía en movimiento. Por el contrario, la esencia del neoliberalismo capitalista como la sustancia del marxismo liberal es desromper la historia del tiempo. O sea, deshistorización o deshistorializar el tiempo, romper esa línea histórica. Y la extracción ideológica convertida en un estado de ánimo como es el progresismo, por ejemplo, que no tiene ideología, ¿sí? Como el progresismo, ¿sí? Cuando Fukuyama declaró el fin de la ideología, ahí nace también el progresismo. Este que destacaba Menem donde llegó y declaró el fin de la ideología. Nunca tuvo ideología, se imaginan. Esto fue una bendición, ¿no? Viniendo de Japón. En verdad quería significar el fin de la historia. No hizo sino expresar lo que el neoliberalismo y el marxismo quieren lograr para evitar su extinción, su desaparición. Hemos llegado a la plenitud del tiempo de la historia. Calcule que hoy el marxismo ya no existe en Rusia, no existe en China, ¿sí? Están desesperados arañando las paredes. El método neoliberal de producción capitalista, el mercado contra la violencia marxista hacia la intervención estatal, son pocos los escogidos y muchos los excluidos y ya no tiene caso, ¿sí? Querer luchar por una sociedad alternativa o un estado de bienestar, ¿sí? Actualmente es difícil hablar de sociedad alternativa, es difícil hablar de justicialismo, de tercera posición, se ha creado un sentimiento de síndrome de Estocolmo donde los muchachos tienen vergüenza de decir que son periodistas en el barrio. Una especie de poder y un bloqueo emocional alrededor de este asunto que ha trabajado Cristina en los últimos 10, 15 años, ¿no? La idea de cómo el tiempo es historia proviene de los persas fue transmitida a los hebreos y acentuada por la tradición cristiana. Es curioso que los dos grandes paradigmas de nuestra cultura sean judíos cristianos. Tomo por ejemplo a Jesús y Freud y que por lo tanto trabajaron con los conceptos tiempo de historia que significa la geografía en movimiento, la antropogeografía. Fíjense, de Simón a Juan, de Simón Bolívar a Juan Perón y de Juan Perón a Hugo Chávez existió un tiempo, una geografía en movimiento, ¿sí? que constituyó el parámetro dominante de este proceso histórico que es idéntico, es una línea de tiempo. Tres militares, la misma experiencia política y social, organización y movilización del pueblo para la construcción de la revolución del poder popular con base humanista y cristiana. Los trece, ¿sí? Y fíjense que hay una línea de tiempo que es el mismo propósito, el mismo sentido. Las perspectivas de Jesús en la historia y la geografía también en movimiento. El lío de Jesús que es el lío de Abraham, de Isaac y de Jacob, el concepto principal de la prédica Jesús es la realización del reino de Dios en la tierra como modelo de sociedad. Y después también el concepto escatológico de la vida después de esta vida. Es la culminación de un proceso histórico hecho verbo como proceso social. Es la visualización de los valores humanos como valores trascendentes en términos políticos para que hace una revolución para que transcienda con el pueblo. Lo único que vence al tiempo es la organización no el hombre y la mujer que protagonizan la revolución. Hoy ya no existe. Hace 50 años que falleció Perón. ¿Sí? Y éramos en esa época 24.470.000 hoy hay 20 millones más de personas que lo único que puede trascender a Perón y a Eva Perón y bueno Isabel Perón tiene 93 años lo único que puede trascender a los tres es la organización del peronismo. No Perón ni Eva Perón ni Isabel Perón. ¿Sí? Porque lo único que vence al tiempo es la organización. Es la organización de los valores humanos como valores trascendentes como lo tiene la iglesia o la sinagoga o la meca ¿Sí? De carácter divino que podemos como hijos a imagen y semejanza de Dios Padre estos valores se descubren a través de los hechos de quehacer histórico no sólo del Evangelio de Jesús sino de todo parámetro dominante del magisterio social cristiano judío o musulmán. Otro ejemplo es el relato del Génesis donde la creación del mundo aparece marcada por la historicidad del tiempo antes de la aparición del ser humano. En el caso del justicialismo no se puede entender sin profundizar en los modos de producción anteriores al monárquico capitalista y sin comprender cómo sus contradicciones pueden llevar a los modos de producción socialista y comunista. Es decir la esclavitud ejercida culturalmente por sistemas de injusticia social como el capitalista y el marxista que viven del sacrificio del pueblo que no examinan la existencia productiva de la historialicidad de la historia de los seres humanos y su interrelación con el tiempo. No importa ni el tiempo ni la calidad de vida de ese tiempo no existe un tiempo infanto-juvenil ni un tiempo de ancianidad. En consecuencia no existe un tiempo de previsión social para lograr parámetros de movilidad social ascendente en sentido a que a terminar con la desnutrición y con la desatención social de reconquistar la protección económica de la familia y con eso terminar con todos los males que tiene la sociedad argentina hoy. La razón de ser justicialista como entidad económica y política determina la calidad de vida del ser humano y es el centro económico y político de la vida en el sistema justicialista en el estado justicialista que es un estado de justicia social. El tiempo de relación del trabajo es el medio de promoción social de un sistema justicialista. El análisis justicialista supone el rescate del tiempo como historia el rescate de la temporalidad conciliando los intereses individuales con los intereses del bien general o sea del estado de la sociedad argentina. En el caso de Freud fíjense cuando alguien se somete al psicoanálisis y el psicoanalista le pregunta sobre su pasado su infancia su niñez su adolescencia toda su psicología es un rescate de nuestra temporalidad histórica como individuo pero reconciliando nuestros intereses en el sentido colectivo de esa vida transcurrida. El neoliberalismo está destruyendo la perspectiva histórica el neoliberalismo y el marxismo liberal porque como el marxismo practica un tiempo sin tiempo donde se da muerte a la historia por eso corremos el riesgo de hacer educación popular descolgando la ropa sin tener tendedero si no sé donde la descolgamos ese tendedero es nuestra espalda el tiempo en cuanto a historia y es fundamental para que otros puedan visualizar el proceso esto sucede también en la dimensión micro de nuestras vidas porque actualmente las personas tienen dificultad en tener proyectos de vida ¿por qué los jóvenes llegan al término de educación media y no tienen idea del curso superior que desean estudiar la vocación que tienen la carrera que quieren seguir el rumbo que quieren dar a su vida cada vez abandona más tarde la casa de los padres porque pierden la dimensión histórica donde todos aquí y ahora y no existe ni antes ni después ni mañana ¿no? ni futuro con sensación de ausencia de futuro siempre ¿no? lo que más favorece la deshistorialización la falta de historia es la televisión y las redes sociales nuestra generación es la última generación literaria porque la literatura es narrativa la narrativa secuencial tiene un comienzo tiene un medio y un final el libro induce a la historia mientras que la televisión promueve la circularidad del acontecimiento de hoy que acaba de reemplazar el de ayer y el de mañana va a reemplazar el de hoy y acaba con la idea del pasado presente y futuro comienzo medio y final pongamos por ejemplo cualquier cosa Ayrton Senna Diego Armando Maradona en una escena aparece Diego con la Tota y con Don Diego después aparece con la Copa del Mundo y después aparece en el velorio y entonces no sabés cuándo vivió Maradona cuándo nació dónde nació cómo llegó a ganar la Copa del Mundo y de dónde están sus padres porque es una circularidad histórica en una misma toma vimos a Maradona joven a Maradona con los padres a Maradona sin los padres a Maradona campeón del mundo y a Maradona muerto la televisión como las redes sociales constituye un desafío para la educación popular aunque todo el sistema escolar se basa en la lectura de libros en cierto modo resulta anacrónico porque no es suficiente educar a las personas para leer textos necesitan ser educados es decir investidos por dentro de educación que lo que se aprende impregne el consciente individual hacia el consciente colectivo y no que la televisión determine la conducta colectiva del ser individual no alcanza que el docente imparta la instrucción temática de su materia es necesario que el docente se transforme en un psicopedagogo que invista al ser humano que eduque al ciudadano futuro como un patriota ilustrado y virtuoso hay una seria ausencia de valores humanos en los alumnos pero más grave aún en los educadores se imparte y se reparte información en competencia con la televisión y las redes sociales se informa mal y se educa peor no alcanza con impartir conocimiento hay que investir vestir por dentro de educación y conocimiento en virtudes y conciencia en Brasil por ejemplo el promedio diario de asistencia a la escuela de un alumno de educación media es de 4 horas 4 horitas mientras que al frente de la televisión es de 4 horas y media el promedio europeo es de 8 horas en la escuela y como máximo 2 horas frente al televisor o a las redes sociales ¿se requiere educar para ver televisión? no se requiere educación tecnológica saber para qué sirve la tecnología de manera que la persona acuda como recurso a la tecnología y no como hoy ocurre que la tecnología sea su recurso de vida ¿si? es decir así pasa con un montón de enfermedades que no voy a citar porque no tiene sentido señalar nada para dar un ejemplo se requiere educar para ver televisión o se requiere educar en tecnología para usar inclusive las redes de tecnología de manera que las personas logren un distanciamiento a partir de una percepción críptica de los programas que observan y de las redes sociales no carecer de espíritu crítico es no poder procesar con profundidad política y profundidad técnica los temas que la gente y los chicos ven que los adultos ni hablar con los ejemplos adultos porque me quiero matar ¿no? y más de lo de mi edad ¿no? yo tengo 70 en fin vamos a hacer una pausa musical y después volvemos seguimos con educación popular y la concientización popular y los nuevos paradigmas va a ser el próximo bloque volver a los 17 Mercedes Sosas y una banda de amigos brasileños que de todo ¿no? de Gael Costa Gaitano Veloso Chico Warker Gil Gilberto Gil que se yo hermosa volver a los 17 con Mercedes Sosas y esta banda